muy buenos días amigos televidente estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punto icono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y mozibustión para la medicina natural siguiendo con el programa de movimiento madera xinmen puerta de gran importancia puerta de la energía original y yuan ki punto 25 de vesícula biliar para toda aquella persona que están estudiando medicina tradicional china a través de este canal creación tv punto icono pues yo tuve acupuntura punto severino hoy tenemos un programa con mucho glamour aquí dice según los datos científicos se lo que la localización de este punto en el lado lateral del abdomen en el borde inferior del extremo libre de la duodécima costilla este punto está cerca del 13 del hígado como mediano acoplado es un punto mu de riñón el 25 de vesícula biliar es el punto mu de riñón o de los riñones la patología que ustedes pueden tratar con este punto plenitud abdominal neuragia intercostal nefritis lumbargia gastroenteritis dolor en la en la región lumbar y el hipocondrio dolor en el hipocondrio distensión abdominal diarrea siática dolor cólico volvorytmos angia torácica este punto combinado con el 36 de estómago es un punto ideal para tratar esta patología dice se inserta la aguja perpendicularmente a 0,3 o a 0,5 cun o a un cun de la mano del paciente o pulgada la motivación está indicada antes de pasar al próximo programa permíteme informarle que la academia superior de medicina tradicional china está impartiendo cursos profesionales la duración del curso son cinco años los que están interesados por favor póngase en contacto a través de nuestro correo electrónico acupuntura.com el punto 25 de versículo biliar está cerca del 13 de hígado. Es decir, el hígado con un bien acoplado se puede desarrollar la técnica Lu-Yuan. Se puede desarrollar la técnica de lo Mu con lo Yu de espalda. Se pueden hacer unas combinaciones de puntos colaboradores. Ya eso lo he mudado en otro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Que en tres minutos regresamos.